Buenas noches. Cuénteme, ¿a usted qué le parece? ¿Por qué el gobierno español no se ha limitado a copiar a otros gobiernos de nuestro entorno una serie de medidas que parecen estar funcionando? ¿Por qué no tiene interés en ayudar directamente a los empresarios de la hostelería? Bueno, pues pura y simplemente porque ese dinero se lo está gastando en otras cosas. Por ejemplo, el año pasado el gobierno de España contrató a 125.000 indocumentados e indocumentadas que no le dan un palo al agua porque el 90% eran innecesarias simplemente por tener carné del PSOE o de Podemos y eso y con sueldos un 54% superiores de media a los del sector privado. ¿De qué estamos hablando? Estos tíos y tías nos cuestan 5.000 millones de euros. El sector está pidiendo 8.000 de una sola vez y estos nos cuestan 5.000 millones de euros para este año, el que viene y los restos. Por otro lado, el señor Illa está pidiendo en Cataluña, está ofreciendo, mejor dicho, en Cataluña porque no debe tener muy claro quién va a ganar las elecciones aunque a vida cuenta de que el gran responsable de Correos es del Partido Socialista pues ya se pueden dar una idea. Pero quiere condonar 80.000 millones de euros a Cataluña. 80.000 millones de euros, señoras y señores. Esa es una cifra absolutamente brutal. Pero don Roberto, es evidente que esos son precios políticos que está pagando nuestro gobierno a los nacionalistas catalanes, tenemos elecciones el próximo domingo, pero resulta que nuestro país basa gran parte de su economía en sectores como el turismo y la hostelería. Dos sectores a los que no han destinado ni un solo euro de ayuda directa. Bueno, precisamente porque son una banda de sectarios que ellos financian primero sus propios chiringuitos. Porque las cifras, señoras y señores, del sector es que son absolutamente inauditas. Fíjense que han perdido, bares y restaurantes, han perdido el 50% de su facturación. En total, 70.000 millones de euros menos de facturación que el año pasado. Hay 300.000 parados definitivos y 360.000 trabajadores en situación de ERTE. Es decir, es una situación verdaderamente terrorífica. ¿Y qué tenemos? Pues que sale hoy la señora Nadia Calviño, que sinceramente no hay por dónde cogerla. Y bueno, y está grandiosa. ¿Sabe lo que han dicho la señora Calviño? Dice, es que tenemos que pedir permiso a la Unión Europea. Pero hombre, Calviño, nos tomas por imbéciles. ¿Es que acaso Alemania ha tenido que pedir permiso? ¿Es que acaso Holanda ha tenido que pedir permiso? ¿Es que acaso Rumanía ha tenido que pedir permiso? No nos tomes el pelo. Y luego, por otro lado, el gobierno va y dice, dice, no, esto lo tienen que pagar las comunidades autónomas. Hombre, señores del gobierno, en Alemania, las cifras que pueden llegar, como has dicho bien antes, hasta 200.000 euros, y hasta el 90% de los costes fijos, no las pagan los Lander, las pagan el gobierno central, el gobierno de Alemania. Entonces, es que es verdaderamente, verdaderamente asombroso. Es que, Roberto, nos están tomando el pelo, porque vamos a ver, está claro que la hostelería está en torno al 5% del PIB nacional. El turismo, dicen que es el 12, 15, seguramente es mucho más, si contamos realmente lo que supone el peso del turismo. Pero es que dicen que el PIB en el 2020 ha caído un 11%, y usted y yo sabemos que eso es mentira, que es muy superior a la cifra de caída, ¿no? Mire, ya que lo dice, ayer le mandé una carta a la señora Van der Leyen y a cuatro responsables económicos de la comisión, precisamente relacionado con el cierre de YouTube, vamos, de un programa de YouTube donde yo di las cifras oficiales diciendo que eran falsas. Concretamente, en esta, España ha enviado a Bruselas y ha dicho que la economía española cañó el año pasado un 11%. Así y todo, somos el país de la Unión Europea que más ha caído. La media ha sido el 6,8, pero nosotros somos el que más con diferencia, y casi el doble que la media. Y lo que le decía Van der Leyen es un poco lo que tú estás diciendo, lo que pasa es que yo le daba todas las cifras. Es decir, vamos a ver, ¿cómo se han podido ustedes creer, en vez de devolvérselo a la señora Calviño, que España ha caído un 11%. Vamos a ver, el turismo es el 15% del PIB y ha caído un 70%, es decir, 10,5 puntos de PIB. El sector automóvil es el 10% del PIB. Ha caído un 32%, 3,2 puntos de PIB. El comercio, lo mismo. Y así le iba detallando, total, la cifra que sale no es del 11%. ¿En torno a cuánto le sale a usted la cifra, sumando esos sectores? Perdón, del 18%. 18%. Pero lo que le decía a Van der Leyen es que no nos podemos creer, los españoles que nos dedicamos a esto, no nos podemos creer que ustedes no lo sepan, porque es que son cifras muy gordas. Es decir, es una estafa brutal. Como, por ejemplo, la señora Calviño ha dicho que en el cuarto trimestre del año pasado hemos subido el PIB un 4%. Un 4%. Pero bueno, vamos a ver, señora Van der Leyen, si la Unión Europea ha caído en el cuarto trimestre un 0,78%, si España es el país que más ha caído durante todo el año, ¿cómo ustedes se tragan por las buenas que hemos crecido un 4% en el cuarto trimestre? Es que simplemente no hay por dónde cogerlo. Está claro que no, pero lo preocupante, don Roberto, écheme un cálculo. ¿Cuánto cree usted que tardaremos en recuperarnos y volver a una situación mínimamente normal con la que está cayendo en este momento en España? No vamos a recuperarnos, vamos a suspender pagos antes o después, por la sencilla razón de que este año la situación económica está siendo ya catastrófica. El mes de enero, no te puedes imaginar, ha sido terrorífico. Bueno, se han perdido 200 y pico mil afiliados a la Seguridad Social. La hipótesis más probable y lo que se piensa realmente es que en algún momento el Banco Central Europeo nos cerrará el grifo y España suspenderá pagos, porque sin el Banco Central Europeo no podemos continuar adelante. Lo cual me lleva a que lo que acaba de decir el señor de Guindos y que ha señalado y subrayado la presidenta Cristín Lagarde del Banco Central Europeo, esto anteayer, que han puesto el grito en el cielo cuando se les ha dicho que tienen que hacer una quita importante. Y el señor de Guindos ha dicho que ni hablar y la señora de Lagarde que ni hablar, que eso va contra los santos principios del Banco Central Europeo. Vamos a ver, señora Lagarde, que esto es otra carta que le mandaré a él y a de Guindos esta semana. Le mandaremos. Les hemos venido explicando desde hace tres años que ustedes sabían desde hace tres años que España no podía devolver el dinero que le estaban prestando y ustedes lo han seguido prestando sin control alguno. A ver, ¿cómo narices van a defender ustedes ante un tribunal? Si es que hay un gobierno de España que tiene narices de plantear esto en un tribunal, ¿cómo van a defender ustedes cuando se puede demostrar jurídicamente que ustedes sabían que España no podía devolver, que España va a tener que devolver? España no puede devolver. Y si le obligan a devolver, ya veremos qué pasa, lo que va a ocurrir, la pregunta no es la que usted me ha hecho. Es decir, ¿cuándo nos vamos a recuperar? No nos vamos a recuperar nunca. No, a este paso la pregunta es cuánto vamos a vivir. Don Roberto Centeno, la alegría a la huerta. Gracias por alegrarnos la noche con esas previsiones. Encantados de que nos haya acompañado en los intocables. Muchas gracias a vosotros. Y ya lo ven, el panorama está realmente mal. Tenemos sector...